¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Karo y bienvenidos a un nuevo video. Estoy de la reina de corazones el día. Bueno, el día de hoy les traigo un video súper fácil de hacer, sencillo, es un nail art a petición de ustedes, ya que subí estas uñas a mi Instagram y las coloqué para que votaran si quería que hiciera el tutorial de estas uñas o no. La gran mayoría de ustedes me dijo que sí, así que aquí se los traigo. Espero les guste muchísimo. ¡Vamos con el video! Ok amigos, para este proyecto vamos a utilizar color rosado de Dior, color blanco, transparente y color escarchadito. Y de herramientas vamos a utilizar un palillito y un papelito. Pero antes no olvidemos nuestro Iron Nail, que ya saben, es nuestra base para proteger nuestras uñas naturales. Se los recomiendo súper, súper, súper. Bueno, lo primero que vamos a hacer es proteger nuestras uñas naturales. Como ven, voy a pintar esta uña que es una de las más corticas que tengo para que se den cuenta que no solamente en las uñas largas se ve bonito, sino que también en las uñas cortas. Así que vamos a hacer, vamos a dar una capa de nuestra base para proteger nuestra uña natural. Ok, ahora vamos a hacer, vamos a dar dos capas de este esmalte, de este color rosado. Ustedes pueden utilizar el color de base que ustedes quieran o más les guste, así que... Ok, ahora vamos a empezar a decorarlas. Ya tenemos nuestras dos capas en las dos uñitas. Ahora vamos a hacer la decoración con el esmalte escarchado. Para eso vamos a poner un poquito en el papel y luego vamos a poner los punticos con el palillo. Ok, ahora vamos a tomar nuestro esmalte blanco. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya están nuestras uñas. Ahora vamos a aplicarle el esmalte transparente y listo. ¡Listo! Ya sí quedaron nuestras uñas. Es súper fácil, fácil de hacer. No se complicaron mucho. Y si se dieron cuenta, las hice en mis dos uñas. En esta que tengo bien cortica y en esta. Así que, si vieron, sí se pueden hacer en las dos uñas. Y las dos se ven bonitas porque esta la tengo como medio larguita y esta sí la tengo bien chiquitita. Así que no tienen excusa de decirme que no, que es que en las uñas cortas no se ven bien las uñas. Así que, lo pueden hacer. Que les quieran los tonos que más les guste. Yo en este caso utilicé el rosado y el blanco porque me parecieron súper súper bonitos. Y esta puede ser como la segunda parte de las uñas sin sticker que había hecho hace muchísimo tiempo. Fue uno de mis primeros videos. Si no lo has visto, si quieres te lo dejo aquí en la parte de arriba. Te va a salir. O si no, en la parte de abajo te dejo el link. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo. Ya sabes, no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre, los links te los dejo en la parte de abajo. También no olvides suscribirte al canal de un botoncito que está allá. Y activar la campanita para que tú seas el primero en ver todos mis videos. También no olvides regalarme like y compartirlo con todos tus amigos. Así, muchos corazoncitos. Les mando un beso enorme. También no olvides seguirme en mi página de Wix. Aquí también te la dejo. Y bueno, les mando un beso enorme. Y como siempre, no olvides enroír. Bye. ¡Suscríbete al canal!